No, el rayo no, no, no morí antes. No, el rayo no, no, no morí antes. ¡Gracias! 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 No, después de que no se podía bajar más Alfredo ¿Dónde tenía que ir? En Agua Verde. ¿Te acuerdas ahí? A la izquierda. Debería que está... O lo encontró mucho más rápido que yo O está perdido la mierda porque encontró unos ojos Pero ojos en la parte moral Me dejaba caer en la segunda ¿Dónde está el arma? Espera que estoy llegando Ya, a ver Creo que llegué a la puerta Ya, llegué a las puertas donde nosotros decíamos Que ahí bajamos, ¿verdad? Ustedes bajaron Que yo con Levi creo que... Ya, el Skrull Attack, ¿dónde está? ¿Hacia la derecha o bajando? O sea, el arma está Cuando tú... Cuando Levi dijo ¿Hacia dónde ir? Cuando nos dividimos Yo seguía Levi y tú bajaste Tú cuando bajaste encontraste puros visiles, ¿verdad? Ya no encontraste nada bueno Luego voy a bajar a explorar Ahora voy a bajar a explorar ¿Si? ¿romagnética? ¿Assistir? ¿La forma? ¿Vale? ¿Te?" ¿Sabes? ¡Níí Ninno! ¿De verdad? ¿Lo hablo? ¿HAHA håk? ¿Ní? ¿MiChristian? ¿Hasta? y las burbujitas moradas para dónde están según usted de las verdes hacia la izquierda o hacia la derecha ¿sí? sí, pero qué puta, me equilata no voy a encontrar el esplotador ya, voy a volver para dónde está ay, levi encontró la cabeza levi encontró la cabecita al jefe levi encontró la cabecita levi encontró la cabecita levi encontró la cabecita Gracias por ver el video. 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 Yo estoy en el lado de Ridley, weón Pero yo nunca vi a Ridley Ah, yo tampoco Pero por eso, como llegaste hasta ahí ¿Pero dónde está ahí, weón? Estoy en la parte verde todavía Ah, y mira Te moriste, ¿cierto? Ahora no, estoy vivo Pero me puedo matar ¿Me mato? Sí, mejor Me estoy matando Quedan 45 días ¿Y Alfredo? Yo estoy cagado de hambre, weón El Alfredo fue exactamente eso, weón Estoy cagado de hambre, esto es que me muero más encima Estoy en 4 Y no literalmente Ahora en 9 Ya, me morí Ya Anda Anda hacia Concha tu madre Ah, bueno, ahora estamos juntos, weón No, weón Yo bajé un ascensor Ya Ya Estoy acá, en lo morado ¿Tú fuiste para la? Anda hacia la derecha Hasta que... Anda hacia la derecha y baja A la derecha y bajo Sí Está ahí por esa nube, weón Sí O sea, va a llegar a una parte donde puede bajar, no Ya Básicamente tú bajas y sigues bajando Y va a llegar a esta weón Así es ¿Tenía este mismo rayo? Sí Sí Sí, lo que pasa es que ustedes después dijeran Ya, volvamos a Ridley Y yo nunca había estado en Ridley, weón Yo tampoco, pero... Entonces, no cachás, ya Eh, tengo que romper una weón, ¿verdad? Sí, sí Es camino como que... Todo caché Bajo, bajo, bajo Voy bajando Ya Rompí la puerta Bajo, bajo Sigo bajando, lo más que pueda Baja, lo más, weón Ah, creo que yo ahí me metí a esa puerta antes, weón Creo que nunca exploré hasta acá abajo Ya, sigo bajando Hay una puerta, sigo bajando Baja, lo más, weón No te voy a ir Oye, unos monos que no mueren con el escribo, tal Parece, weón, que weón A ver, a ver, a ver Ah, no, sí mueren Ya, no podemos seguir bajando Ya, entonces toma una puerta Y la puerta te va a ayudar a seguir bajando A ver Ahí al menos llega la parte morada con ojos Que nunca había visto No sé si estoy bajando Pero cruzó una hueá helada gigante Ya Sigo bajando Baja nomás, weón Ya, no puedo seguir bajando, creo Hay una puerta, eso sí Mándote para la puerta Ah, ahí está Era como el único camino, weón Sí, pero creo que no hay problema No, no, se lo pilló Ya Vale Y yo ahora me fui hacia la derecha Hacia la izquierda lo único que encontré Fue la muerte Y antes Y antes de eso Encontré un misil Hacia la izquierda Dijiste Sí, hacia la izquierda encontré el misil Y ahora estoy hacia la derecha Ya, bueno, me tomé a la izquierda Para recorrer lo que recorré De repente encontré Hay varios caminos alternativos a la izquierda, parece Ah, ya, mira, mira Espérate, espérate A la derecha Espérate, espérate Cuando vaya ahí a la izquierda Ya Va a encontrar una habitación como con bloque, weón Sí, ahí de hecho Es como una trampa Porque te subí y te quedé atrapado arriba No, no, no Si podí subir ¿Seguro? Subí, hay un cuarto No, podíais subir, choco, con el techo, weón Entonces quizá es la otra Es la que sigue, quizá ¿Puedo bajar acá? La que sigue, parece Igual En la que sigue puedo subir, weón De ahí me meto, existo Arriba En la puerta, weón Bueno, eso fue lo que hice yo, weón Para weón, estoy cagado de hambre No sé si ir a comer, weón Anda, Alfredo fue a comer, weón Anda, llegó arriba Estudiamos a terminar el juego, weón Yo creo Yo voy a ir a, weón Es que esta hueá Lo estamos pasando como friendly, weón ¿Se hace la hueá? Como cooperativo Claro, no es una hueá así como Ajajaja Me hicieron pico Por el lado izquierdo Ah, pero si te decían Contra una muerte, no Oye, esta hueá Hay que las habitaciones son iguales Me caga la mente, weón Sí, es cuático, weón Te perdí, espero cagar Sí Sí Voy a ir derecho, no Bueno, a ver qué Voy a ir como una Ahora ¿Es verde la hueá? No sé, no me acuerdo, weón Yo Estaba hablando por teléfono Así que no Estaba avanzando así como un autoscroller, weón Como la hueá que sea Se estaba avanzando Aló Aló Llegué a donde estaban ustedes Sería bueno que estos puedan estropear misiles No me dropearon misiles Este avanzado harto no Pero no Nada así como un ítem Lo único que he encontrado es un misil Oye, parece que acá necesitas ahí La hueá para congelar Para seguir No, weón No sé, me fui y encontré una hueá verde Y la única forma de pasar Parece que es con Congelando la hueá No voy a volver, pero Voy a volver Puta, mi farmeo, weón Estoy perdiendo vida en esta hueá El turbo yo creo Bueno, es pediapolo este Encontré otro misil Concha tu madre, me caí a la lava, weón Oh, Julián, marijón, weón Pero estoy cagado de hambre Pero no sé si le voy a comer alguna, weón Si no me gusta, esto voy a comer tarde, weón Por eso no estoy, ¿o no? Un techo de menos la wea va a congelar, weón Están culeando No me gusta Si, weón Regalón, como dice el monstruo Te regalón, weón Si es que está Perú, a esta zona, weón, dan poquita vida, weón Bueno, la otra wea daban 20 y esa wea te salvaba, carita, weón Yo he encontrado dos misiles Ya voy a buscar algo a comer, weón Ya voy, vuelvo El carená Oh, me cayó la lava ¿Cómo puedo? ¿Lipié la lava? ¿Qué? Ah, ya es una wea tramposa Ah, ya es una wea tramposa ¡Suscríbete al canal! 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 Uh-huh. Sí, como que te hubiera la caída también. Uh-huh. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hay varias pelotas, morá, es como un pasillo verde largo. ¡Aló! ¿Qué encontraron? ¿De verdad? ¿Dónde está? ¡Ale! Ya, pero antes de eso tú venías de una hueá morada, ¿verdad? Morada como con un punto rojo en medio. Ya. ¿Qué te llamas, misiles? Vale, ahí viene el Ethan de Ridley, pô, güey. Ya, ahí llega un derrible. ¡No, me va a hacer pico! Uy, no voy de aquí. Sí, pero no tengo dónde farmear. No tengo misiles tampoco. ¿Con qué lo mataste con misiles? Es verdad. Necesito ir. Sí, tú te hizo pico, Alfredo. Ah, vale a pico. Tanti Ridley. Me mando nomás, entonces, si es que llego. Ya, a ver. Estoy en la parte de la caída. Estoy en una parte morada. Ahora, ¿para dónde voy? Es la penúltima. Es la tercera. Es la que caí siendo... Es una parte verde, ¿o no? Vaya, debo estar aquí, pô, güey. El problema es que no tengo vida, güey. Tengo súper poquita vida. Hiciste lo mismo que yo, Alfredo. Yo crucé la lava hacia el otro lado y empecé a dispararle desde el otro lado. Bueno, yo crucé toda la lava hasta el otro lado y no me puede pegar. Y como decís tú, como este... Me da travieso, ¿no? Oye, pero Ridley está... Está todo cagado. Sí, en... I'm in love with the Coco. Está todo cagado Ridley, boy. Cofetumade. Con dos hitans la con? Bueno, yo me metí con treinta energías no me ha pegado. Conch autumade, güey. Y yo farmeando lueven. Y la wea parece que es un chiste y me va a matar esta wea esta wea Osea, pero al menos mi strat no me ha tocado y es paciencia wea Supongo que lo estoy matando, wea A ver, si me acuerdo que los jefes de esta wea estan super piteados eh ¿Donde es la wea? Me quedara mucho, Alfredo, el techo es como metálico ¿Ya? I'm in love with the core Hay como una puerta morada al lado, Alfredo, eso deberia estar abierto Ah, ya, escucha, me dio... 4, 5, 7 Ay, me love with the core Ahí estoy llegando a las perotas moradas Ah, wea, wea Aquí estoy, llegué Oh, conches, madre, weón Ay, menos mal que hay un Ethan, weón Llegué hasta el Ethan con 5 Abajo la lava, pero me la lavan a matar Yo cruzaste al otro lado le vi Oye, weón, eres super feo Ahora, el feo Jajaja, me disposito a la puerta, cago ¿Qué hueá, eso? El feo, weón Es el, el feo, weón Al, al, a, al A la wea azul, ¿verdad? Para llevar ahi supongo Oye, weón es ridley Feo ni sucia We on the hook, wue esta cago Que buena de todo cago, weón Y el hombre con una wea hace, weón Estoy con tu cuerpo, mire ¿Lo mataste ya? ¿Otra vez no? Ahí se me hizo pico el weón Me coloque atrás de él Y sus palitas no atraviesan el muro, entonces no te puede pegar Que pena weón ¿De que dice angelo está? Algo está Jajajaja Jajajajaja Oye, jaja 136 weón Yo tenia poco, yo tenia 75 nomás Voy a... voy a sufrir con madre, wey Pero ahora me tengo que matar, po, no? Que se yo, tenis que farmear, po, wey Igual tu irá volviendo, wey Oye Ridley, feo, wey A verla, wey, te cojo Todavía no lo puedo creer, wey Oye Ridley, feo, feo, wey En todo caso, en este juego se 6 jefes peludo, wey Ahí sí que la wey era imposible, po, wey Súmale el farmeo Este era un regalo, po, wey Sí, el Fusion creo que, es bueno ese juego, wey Es bueno jugar algún día si quieren Nunca he jugado a ninguno ahí en Boy Advance, no he jugado ni el Super Metroid, po Es muy bueno, es facilito Ya, volví Chucha, y ahora pa' donde mierda? Cómo volvía pa' los otros, wey? Ay, mi Dios, wey Otro Oye, no es que yo le quiera dar color, pero era muy feo, weón Extremamente feo, le vi Es que no parecía ni dragón, weón Es algo como Drácula, una wea rara, weón No, yo nunca lo jugo, jugué el 3 El 3 más peligro que el chavo, weón No, el de... O sea, el de Super, pero que el otro Drácula X Ese, eso No sé cómo mató al jefe final este, weón Esa wea tenía que haber sido un Highlight, weón Hoy no me acuerdo cómo volver al inicio No, acá me están diciendo un ítem No me acuerdo que haya tenido que pasar por una excepción de un ítem por volver Debe ser más arriba, la pa' Ahuh ¡A mi Dios, we the terror! Oye, le digo, ¿eh? Me pasé la pasta Y la papita Y la papita pa'l loro Mañana entra el clase, Alfredo El ultimo Tres Seis Estoy a punto de matarme para volver al principio No, no, es fácil Mira ¿Donde estoy? No sé Estoy en la parte con las burbujas moradas Ah, igual estoy en las burbujas moradas Oh weón Estoy metales subiendo Por esos caminos ¿Puedo subir por acá? Yo estoy en Lock with the Coco ¿No puedo? Ya Voy por aquí entonces Voy por aquí entonces Voy por aquí No, pero matarte ahora es como Es peor po weón El farmeo intenso Piensa que tenes más ira que la concha de tu madre weón Si No es No no Un farmeo intenso VAMOO Pa' aca no veee Pa' aca no veee No! Me caí Pa' aca no veé Noooo No 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 No, no los dejes, no los dejes. Oye, oye, esos hueones no tenia que lanzarle el arma de hielo, Levi, hueón. Oh, parece que sí, hueón. Para controlar a los hueones necesitaria el arma de hielo. Entonces, necesitaria el arma de hielo. No sé, ¿dónde está ahora, hueón? Oh, culiado malete, hueón. Oye, hay que ocupar el arma de hielo, hueón. Sí, hueón. Es un pasillo falso, hueón. It's mappa time. No sé, hueón. No sé, hueón. No sé dónde mierda salir de la zona morada, hueón. Tampoco, hueón, si me has perdido que la suya. Pero es que fuiste sin el arma de hielo. Ese fue tu problema fundamental. Que no te sabía del juego, exactamente. Tengo entendido que tú les mandai el arma de hielo y después a bombas te lo echai. Creo que así era. A misiles, creo que era. A misiles. No hay bombas. A misiles, claro. No, no, no. Si te atrapan te lo sacai de encima a bombas, creo, hueón. Sí, pero los congelai y después misiles. No, no, pero si te atrapan. No, 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 no. Nada, me voy a matar. Me voy a matar. Voy seriamente considerando el matarme. Uy, la hueá se es más férbido que la chucha. Ah bueno, Speedrun Strat 100% Después le mata a Madre Brain y... Me voy a matar Ya me voy a matar, está peligroso Fast forward nomás Si estoy haciendo lo mismo ¡No! ¡No! ¡Está real! Ay, accidentally, usted Es fast forward Es muy lento el fast forward, jugón Si, también es lento Puta, me quedan treitan todavía, weón A mí también Pero engañoso el juego Tú pensé que estáis progresando su punta cuando matamos al primer jefe Íbamos para el segundo y dijimos Ah, sí tiene que ser una sección más o menos del mismo porte Pichuola, puhueón, era como el triple grande de la primera Este juego Este juego sería entretenido hacer carreras pero sabiendo para dónde ir, puhueón Pero sin glitches, ni una weón Pero más o menos cachando la ruta Sin glitches y esa weón del Crate, weón O sea, del Poitly, weón No, pero eso es una strat de colocarte atrás Ah, no más, puhueón Pero no estáis suponte matándolo con un golpe O atravesando el juego para llegar, que estáis ¡Qué hueón, Rexana, cuándo te dijiste! Te quedaste atrás, que hueón Te disparábamos, pero las pelitas nos llevaban, hueon Una hueón bien penosa, puhue Por fin me voy a morir, hueón, por fin 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, puh, cuh, cuh Todavía me quedan 15, 10 ahora sí ¡Pam! Me apareció el domorado ¡Fantástico! ¡Ah, volvió el amarillo! A ver, ¿dónde era que está la weá? Eh... No sé... ¡No, pues estaba al principio! Estaba al principio del lado amarillo, creo Estaba en el amarillo en el medio, creo En el segundo amarillo en el medio, ¿no? No sé Amarillo en el medio, déjame ver eso No estoy seguro ¿Y cómo sabés si va a volver a estar ahí, weón? Si no, está cagando, weón Es que... El tema leve es que si no está, cagamos, weón No, pues sí, había en otro, acuérdate En el Cryt, creo que estaba, ¿no? ¿Dónde mierda estaba? Pero yo tengo fe que va a estar allá, weón Ojalá, weón 188 misiles ya tengo Ya estoy en el... Estoy en el... Estoy en el primer amarillo abajo De ahí salí Eh... A ver... Ay, nooo... Me lo había jugado... Me lo había jugado hasta arriba, weón Ya, me encontré ¿Dónde está? No, 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 no Estoy probando, no No, 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 no No, 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 no ¿Teníamos que romper unas huecas, papi? Creo Al medio, al medio, para la izquierda Ya, ahora sí que lo encontré ¿Dónde está? Es como al medio... Es como amarillo al medio... Mira, tú te mueres, ¿cierto? Sí Saliste de lo morado Sí Y después te fuiste por lo amarillo Sí Subes, y la primera puerta que ves A mano derecha Pucha, entonces me fui para el lado contrario Alfredo, creo que tú ahí bien Ah, no, tú sales Sales de lo... En todo caso, todavía no lo he encontrado Jajaja Y encontré la... La hueá falsa Ahora encontré la segunda hueá falsa Donde hay un culero abajo Estoy rompiendo el camino Me tiré para abajo Entré a la... Sí, sí estaba viendo que lo decía Ya, entonces... Llegaste a una parte en la amarillo Donde había dos puertas, ¿o no? Y tomaste la de la derecha Eh, mira... Yo venía del amarillo abajo Y tomé la del medio Acá está la ice ¿A la derecha o a la izquierda? Eh... Derecha Ya, weón, tengo la ice Ya, ¿dónde está la hueá... La otra hueá feo? A la azul arriba, a la izquierda Ah, pero me va a... Acá está Tenía que romper el segundo, eso sí ¿O no? ¿A bajar? Ah ¿No era... ¿No era bajar? No No, weón A ver... Del amarillo abajo Te vaya el amarillo medio A la derecha Hasta bien construir la hueá falsa Eso es todo ¿Me entendiste? Mmm... De acuerdo a lo que era en pantalla, no Esa es la hueá que yo decía, por eso me confundía Creo que sí, pero no me acuerdo si era la primera o la segunda, Alfredo Es que... Hay dos No, sigan por ahí, sigan por ahí Van bien Ah, y hay aislado, ¿no? No No, no sea así Es que había... Es que había... Esa Es la segunda, sí, sí van bien Esa Esa Es la segunda, entonces, me voy a tirar Sí, acá la vié Y ahí llega ahí el amarillo, bro Ahí sí Peor hueá estará areando Peor hueá Peor hueá Pe... Y para dónde está la hueá de Madrebrainer, creo ¿Para qué lado? Azul a la izquierda ¿Arriba? Arriba Ahí pide el hierro Puto... Sería bueno un farmeo intenso por donde llegamos había un lugar para formar intenso no, fridí bonita una wea así ni cagando afuera weo para llegar a Kregge ni me acuerdo pero si no teníamos crew attack perdón, pero estaba pensando en crew attack como el disparo para 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 esta weón quiero formar unos monos y me están culeando son de los que aquí también oye, pero no era para la izquierda encontré la L ah, pero arriba el último cuarto a la izquierda tengo 200 misiles ahora es cuánto deberíamos haber guardado el ETA antes del principio no, si no lo tenemos no tenemos el este ataque nu, no, ¿verdad? Ah, con esto mal están las estatuas, estos hueones es feo Verdad, uy, los hueones es feo El Krayt tira pinta, pero la otra huea nada Es como un hueón adicto, así de dirigio Sé que la mejor huea de este juego son los Metroids, son súper bonitos hueón Realmente es la mejor huea, porque el traje vale pico hueón Oye, vengan con misiles hueón, son como 5 por Metroid Sí, 5 por Metroid Por Delolo Y esta puerta hueón, qué hueá Vamos a descubrir Concha tu madre Ahí la abrí hueón Eran 100 Oye hueón, voy a estar farbeando hasta el año del pico hueón Si hueón, los Metroids te dan vida Un tanque Los Metroids, hueón, te llenan de 30 Pero no tengo tantos misiles tampoco, tengo 122 Abrir la puerta y cagarte Concha tu madre Ah no, casi me atrapa a los culiados Metroid Digo 3 y tank, así matando puro un Metroid Puta, una puerta roja Ahora hueón Anda la hueá I'm in love with the coco Era difícil esta hueá Mother Brain No me acuerdo que lo hayamos pasado bien jugando contra Mother Brain Yo no me acuerdo que lo hayamos pasado mal Ni bien Es como la hueá con el Kraid Este hueón Y otras hueá son 100 misiles Ya hueón It's show time ¿Dónde está mi madre Brain? Madre de cerebro he llegado Sí, más que la cresta hueón Ya, pero los Metroids de repente te sueltan misiles y te dan 30 misiles De repente nunca Oh, anillos de Froot Loops Oh, concha de tu madre Oye, cualquier Metroids No se acaban nunca estas hueá Ah, llegué a la parte final hueón Estoy aquí abriéndole el poto a Abriéndole el hoyo Abriéndole el hoyo Abriéndole el hoyo a Mother Brain Dámelo a este hoyo Ah, voy a chacar Al hueón, misiles culiados Bueno, necesitan como 10.000 Para abrir estas hueás Me quedan 73 No sé si las hueás hacer hueón El tipo que el Ice no le hace niña a hueá No del Brain Ay, las hueás se cubre la puta más encima hueón Estos monos culiados Te botan de las plataformas hueón Es que no sé si va a tener que rompre estas hueás De nuevo, Alfredo Eso es lo que me caga a la mente A ver, me estoy devolviendo Me estoy devolviendo A ver si hay que abrir el agua de nuevo No Ya es Es la cumbia Pero te lo tienen que dar ¿Cómo se hace un piccolo hueón? Ahí sobraba cariño Muchacho Oh, 120 Encontró el lado donde Voy a hacerle daño de área A los culiados O no Mother Brain I'm in love with Mother Brain Por el Lolo Los anillitos ¿Qué anillitos? Ay, ay, ay Llegaste a la zona final ¿O no? Puta, no me dan misiles Y estos sapos culiados Me dan misiles Pero no, nunca los culiados son más cagados Me siguen dando vida Y ya no necesito vida Oh, estoy full Oh Ahí me dieron caleta Este loco que podáis farmear a los Metroid We Freo nos va a ganar En la webline total Para el Freo Valió pico Al juego Pero es que Esa hueá maricona Que te empujan Los culiados ¿No? Puta hueón ¿No me dan misiles Estos coches Humales? Cuando destruí Una de las entradas De Madre ¿Puedes salir después A farmear? Sí Eso hice yo Hoy no me dan misiles Estos culiados Son muy Conchiso Madre Estos monos En este juego Quiero más vida Hueón Juego culiado Dame misiles Hueón No voy a que te voy a meter Por la raja Me tenés que dar Ya voy con 196 Nomás ¿Te sobrae un misile? Sí Hace pico Me están culiando Los metroid Alfredo Me están culiando Los metroid No hueón Me están encima mío Están chupando Toda la vida Es que son muchos Bueno Me los puedo sacar Son tantos Que el juego Se me ha glitcheado Hueón Con eso te digo todo Necesito vida Ahora Hueón Puta la hueá Lo maté Lo maté Mucha vida Necesitaste No O sea Llegué lleno Pero no necesité Tantos misiles Hueón No me puedo sacar Los metroid De encima Me están culiando Hueón Me están comiendo Estos hueónes Hueón, hueónes